Hola, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio Hablemos de Familia. Ya saben ustedes que es un espacio que produce la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales y es un espacio en el que tocamos temas referentes a la familia, temas que nos apoyan, temas que nos ayudan en algún momento que necesitemos. Ustedes saben que siempre contamos con unos invitados muy especiales y hoy no es la excepción. Hoy estamos acá directamente con Liliana María Muñoz. Liliana, bienvenida, qué alegría que estés acá con nosotros en este espacio. Hola Andrés, muchísimas gracias, muy contenta y agradecida contigo por la invitación. Bueno Liliana, Liliana es psicóloga, es una mujer de fe, practicante, más bien muy practicante de la fe, ¿cierto Liliana? Sí, gloria a Dios, bastante. Por ahí nos estabas comentando que te gusta mucho ir a la Adoración al Santísimo. La Adoración al Santísimo, la Eucaristía todos los días en la medida de lo posible, pero generalmente sí es diaria. El Santo Rosario y conocer mucho en lo posible de espiritualidad, de todo lo que nos acerca a Dios, me satisface mucho. Bueno, entonces, como le decía Liliana, el tema de hoy es un tema importante, valioso, es un tema coyuntural para la vida. Hablar del perdón, se podría decir que es una columna vertebral en la vida de nosotros y el pan diario de cada día, porque todos los días tenemos situaciones que nos miden la paciencia, que nos llevan a ejercer el perdón. Bueno, entonces, bueno Liliana, ¿cómo así que el perdón? Bueno, sí, el perdón, el perdón, como tú lo dices, es fundamental para nosotros, para sentirnos bien, para alcanzar esa paz interior que todos queremos, porque generalmente el ser humano anda en búsqueda de eso, de estar bien consigo mismo y con los demás. Entonces, Andrés, pues sí, nuevamente gracias por la invitación y esperamos que este tema les llegue a todos, que podamos todos aprender y en la medida de lo posible, pues seguirlos acompañando acá con otros temas de interés para todos. Claro, que rico, que rico, que alegría. Muchas gracias. Bueno, Andrés, entonces, iniciando, ¿qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española sobre el perdón? Nos dice que es pasar y es cruzar adelante, es un regalo, es un obsequio que le damos a alguien, donde se perdona una ofensa y un castigo. Eso en términos generales es lo que nos dice la Real Lengua de la Española. Y también en psicología, pues encontramos varios elementos para el perdón, tanto para el ofendido como el que genera la ofensa o la agresión. Entonces, yo quiero hablarles un poquito sobre estos elementos y después miramos a ver como qué inquietudes o qué preguntas surgen alrededor del perdón. ¿Listo? Bueno. Entonces, elementos para que se dé el perdón. Primero que todo, debe existir una ofensa o un daño, algo que genera esa necesidad de perdonar. Hay un ofendido y hay una víctima, y la víctima en este caso reconoce que fue ofendido y que algo le está haciendo daño. Existe un dolor, un malestar emocional por esta ofensa. En la mayoría de los casos se genera resentimiento, odio y motivación para la venganza. Genera un daño en la relación con la persona. Estos daños pueden ser parcial o puede ser definitivo, total, puede ser leve o puede ser grave. Cuando se rompe una relación, cuando se acaba una amistad, cuando hay una separación en una pareja. Todo esto depende pues de la relación que se tenga, del vínculo entre las personas. Otro elemento del perdón es que el ofensor puede, sí o no, manifestar arrepentimiento y vergüenza por los hechos. Entonces, estos elementos son los que nos llevan a decir en algún momento, hay que perdonar. Hay otros factores que facilitan el perdón. Realmente a lo largo de la historia del ser humano hemos escuchado desde la religión, desde la psicología, desde lo cotidiano, la necesidad de estar en paz con los demás. Pero hablar de perdón no es fácil, Andrés. Y entender y comprender cómo es que yo perdono. A la mayoría se le dificulta este tema porque no nos han enseñado. Hablamos y escuchamos de perdonar, pero no nos llevan como en ese paso a paso para lograr ese perdón. Hay muchos elementos que nos van a favorecer y sobre todo actualmente la psicología ha aportado unos elementos grandísimos para que lleguemos a ese momento de perdonar realmente, de ejercer un perdón genuino. Hay unos facilitadores, algo que nos ayuda para que logremos perdonar a quien nos haya ofendido. Dentro de ellos está uno y es que el ofensor reconozca su culpa, que venza su orgullo y que solicite este perdón. Yo diría que este es de los más importantes, porque casi que derrumba todo lo que la persona, la víctima o el ofendido se está construyendo en su mente, al ver al otro en su debilidad humana, reconociendo que tuvo una falta. Este ofensor también puede expresar de manera genuina el arrepentimiento y ayuda muchísimo. Cuando se ha compensado por la ofensa, las disculpas, el hablar, el conciliar, o bueno, existen otras maneras también de compensar las ofensas, pero estas suelen ser las más efectivas. Cuando el ofensor manifiesta su ánimo de enmienda, de cambiar, de ser otra persona, de reconocer que fue una falla humana, pero que en su saber y entender, pues, procurará no volverlo a hacer. Cuando el ofendido considera que el acto del perdón es una obligación moral. Esto a nosotros nos toca muchísimo, a nosotros los creyentes, cuando reconocemos que, bueno, no me pertenece a mí la venganza, no me pertenece a mí el odio, el resentimiento, y lo vemos como esa obligación y esa necesidad moral de ofrecer el perdón. ¿Qué tipos de perdón podemos encontrar? Podemos encontrar el perdón pleno, el perdón parcial, el perdón condicional, el perdón expresado o no, o el perdón silencioso como tal, y, por supuesto, el perdón divino. Entonces, en el perdón pleno es cuando se recupera la confianza, el vínculo que existía en la relación. En este perdón pleno encontramos los facilitadores de los que les acabo de hablar. Cuando la persona que ofende reconoce su falta, tiene como ese propósito de cambio y de reparar. Es importantísimo que haya reparación para poder encontrar ese perdón pleno y, sobre todo, que se vuelva a tener ese vínculo con la persona. El perdón parcial es cuando el ofendido decide no odiar, cuando el ofendido decide que no carga más con ese malestar, que no carga más con ese peso y que perdona a la persona, aunque la relación no vuelva a ser la misma. El condicional es cuando se da este proceso de arrepentimiento y también se asumen unas reglas, unos límites, unos nuevos comportamientos, unas nuevas actitudes que van a facilitar que la relación vuelva a ser una relación buena. De hecho, generalmente no vuelve a ser la misma relación. Puede llegar a ser mejor. Puede llegar a ser mejor porque bajo estas condiciones o estos límites cada uno puede expresar qué es lo que siente y qué es lo que espera y la persona que ofendió, pues, se entrega totalmente con el fin de reparar, que es importantísimo reparar. En la relación entre los padres, entre los cónyuges, entre los amigos, hermanos, bueno, de cualquier tipo, cuando se dan estos elementos es realmente muy sanador. ¿Está el perdón expresado o no expresado? Lo que les hablaba ahora, se puede decidir perdonar y no expresárselo a la otra persona porque no está en las condiciones de pronto de aceptar el perdón, porque la soberbia de repente no permite que reconozca que hay una falta. Entonces, con el ánimo de no generar nuevos conflictos, se puede perdonar en silencio. Y el perdón divino, el perdón divino que tenemos todos la dicha y la posibilidad de recibir cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación y todos en nuestra condición de seres humanos sabemos que tenemos muchas fallas y tenemos siempre esa posibilidad y ese regalo de Dios. Dentro de las diferentes religiones, Andrés, encontramos que siempre el perdón es importante Nosotros los católicos, pues por supuesto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontramos muchos versículos donde Dios nos invita a que pidamos el perdón y a que perdonemos. Y así para las diferentes religiones, hay religiones que tienen días especiales para el perdón, para la reconciliación, tienen celebraciones muy, muy importantes para ellos porque lo que se busca es esa paz y ese bienestar que todos merecemos tener. Bueno, hablando un poquito ya sobre lo que representa el perdón para la salud de nosotros en términos de salud física y de salud mental. Cuando cargamos con este tema, cuando hay una agresión, se generan una serie de emociones y de malestares que son totalmente normales, dentro de ellos está el evitar al agresor y el de tener sentimientos de venganza, que los hablaba ahorita. Todos estos sentimientos hacen parte de nuestra condición humana y son factores protectores. Nos protegen de seguir en este círculo y recurriendo siempre a las mismas situaciones de agresión, de ofensa, de enojo, de disgusto, de gritos, que obviamente no son buenos para nadie. Entonces, a veces encontramos personas que con el ánimo de ayudar a alguien que está atravesando por un fuerte dolor, se trata como de opacar lo que están sintiendo. Bueno, no, no, no hables de esa manera, no te expreses así, no llores tanto, ya cálmate. Le estamos negando su derecho a sentir dolor, a sentir dolor por una ofensa grave o que para nosotros de pronto no es grave, pero para la persona que la está sintiendo como tal, sí. En psicología hay algo que se llama validación. Entonces, es importante en ese momento que la persona se sienta validada porque es su dolor, fue la ofensa que esa persona recibió y todos la sentimos de manera diferente, somos espectadores frente a ellos. Entonces, esos recursos que aparecen en nuestra condición humana de sentir deseos de venganza, odio, resentimiento, rechazo hacia esa persona o más bien hacia el comportamiento de esa persona, son factores protectores que tienen su propósito dentro de este camino al perdón. Después de la agresión, entonces hay indignación y hay un deseo inmenso de justicia. Todo es adaptativo para el ser humano. La venganza está dirigida precisamente a evitar esos futuros irrepetitivos ofensas o daños. El perdón busca cambios en todo nuestro sistema con el fin de reducir todo este malestar. Entonces, primero, cuando hay una ofensa, tenemos estas emociones y todo este comportamiento de llanto, lo que sea. Y después, cuando vamos por ese camino del perdón, entonces lo que se siente la gran necesidad de reducir todo ese malestar. Eso es lo que nos lleva a perdonar, a sentir el deseo de perdonar a esa persona porque ya no es necesario cargar con todo ese malestar que se ha cargado todo ese tiempo. En el primer momento del no perdón, entonces, como tal el perdón en ese momento, en el primer momento de la ofensa, del daño físico, verbal, moral, cualquiera que sea, pensar en perdón es casi que imposible para el ser humano. O sea, cuando se le habla a la persona en ese momento de perdón es casi como volverla a victimizar porque dicen, pero por favor, es que no se da cuenta de que lo que me hizo fue realmente grave porque lo que te decía ahora es el dolor de esa persona y es importante la validación porque es él y solamente él o ella quien está sintiendo. Entonces, en ese momento hay que recorrer un camino, debemos de recorrer ese camino para el perdón. No basta solamente con darnos tiempo, con sentarnos y esperar porque si bien el tiempo ayuda, ayuda a disminuir todos estos síntomas y todo el malestar, es necesario hacer actividades y ponernos en la tarea de realmente perdonar. Hay algo que conocemos como el derecho, el perdón es un derecho o el derecho del perdón. En esto lo vemos más hacia nosotros mismos, como la necesidad de perdonar es un derecho para el agresor y para el que es ofendido, pero también como derecho se puede dar o no se puede dar. O sea, todos tenemos derecho a decir perdón o no perdón. Solamente cuando se llega a ese estado de necesidad de estar bien es cuando realmente se tiene la conciencia del perdón. Pero en primera instancia el perdón es un derecho, entonces derecho a hacerlo o derecho a no hacerlo. ¿Con qué motivo llegamos a esta necesidad de buscar perdonar? Con el fin de modificar todos estos sentimientos, reducir el malestar y hay unas cosas que nos ayudan y nos favorecen para esto y es cambiar la narrativa sobre la ofensa. Podemos acudir a estas otras alternativas cuando la persona decide no perdonar. Entonces pueden empezar a hacer manejo del estrés, manejo y control de la ira, resignarse al estado en el que se encuentra, aceptando el daño que le hicieron y la mala parte que le corresponde dentro de esa relación o dentro de ese vínculo que se tenía. Estas son algunas alternativas que las personas pueden tomar o a las que pueden recurrir cuando no deciden perdonar. Definitivamente el perdón es un recurso que ayuda a superar y a disminuir ese malestar. Es como lo mejor, es lo más sano. Pero vuelvo y repito, existen otras formas de manejar ese malestar sin necesidad de perdonar. Porque aunque no lo creamos, hay personas que deciden no hacerlo. Encontramos diferentes tipos de perdón. Ahora hablábamos de uno, acá tenemos otro que es el perdón unilateral o incondicional. Cuando es unilateral es cuando la víctima es el protagonista solo, solito. Él decide tener un cambio en su situación, trabaja sobre sus propios sentimientos, sobre sus pensamientos y sobre sus conductas para llegar a pasar de ser esa víctima que llora, que sufre, que está incómodo todo el tiempo, a ser un superviviente. Entonces acá estamos hablando de ese perdón unilateral. Yo perdono solito, sin necesidad de que la otra persona lo sepa, o se entere o sin que esa persona haya venido a pedir el perdón. Dejar de sentirse vulnerable, dejar de sentirse débil, impotente, indefenso para reconocer su propia fortaleza y recuperar nuevamente el control de su vida. Esto lo encontramos entonces en ese perdón unilateral. El perdón negociado y el perdón condicional era el que hablábamos hace un rato, que se deben de dar esas situaciones o esas condiciones donde el agresor pide disculpas, se arrepiente, acepta ciertas condiciones para que la relación vuelva a mejorar. En este tipo de perdón encontramos que se da un puente como una alternativa para pasar de ese estado de daño a una esperanza futura, una esperanza en la relación. Esto tiene que ver mucho con el tipo de relación, que el vínculo que se tenga. No es lo mismo esperar o dar el perdón en una relación de pareja o en una relación entre padres a una relación, por ejemplo, entre el empleado y el jefe, que lo trate mal, que lo ridiculice. Es diferente porque en muchas ocasiones las personas prefieren hacer el perdón silencioso o el perdón unilateral porque saben que en algún momento esa relación no va a trascender a más y hasta ahí va a llegar. Se puede cambiar de empleo, se puede cambiar de empresa, el jefe ya deja de ser jefe, entonces no es tan trascendental. Cuando el vínculo, por ejemplo, es con los padres, con los hijos, con la pareja, pues obviamente empieza a tener más relevancia el tema del perdón. En el perdón también hablamos mucho de que si perdono, pero no olvido. Ese es un punto muy común. Yo perdono, pero no olvido. Por supuesto, porque es que olvidar es perder la memoria. Es perder la memoria, pero entonces sí, no negamos la ofensa ni dejamos de pensar en ella, pero lo que sí se hace es dejar de rumiar en los hechos, en los acontecimientos, en todo eso que me causó dolor, que me hizo daño, y pasamos a buscar eliminar o disminuir la motivación y el deseo de venganza, el resentimiento. Entonces eso es lo que pasa en el proceso de perdón. Entonces, no se olvida, definitivamente no se olvida. Aunque hay unos estudios, Andrés, que han demostrado que cuando las personas perdonan emocionalmente un perdón genuino, sí hay muchas cosas que se dificulta recordar. O sea, ya no se acuerdan de cosas tan puntuales. Cuando se está en el momento del dolor, del resentimiento, cuando todo está como tan cercano a la ofensa, se recuerda todo, todo. Día, hora, lugar, ta, ta, palabra, gesto, qué hizo, qué dijo. Con el tiempo cuando se da el perdón, se ha demostrado que sí se olvidan muchas cosas. O sea, no se borra por completo de la memoria de esa situación, pero sí muchas cosas que hicieron parte y que en el momento de la ofensa hacen bastante daño. Entonces no olvidamos, pero sí dejamos de darnos duro con el tema. Evita dedicar energías en hacer el recuento de esas acciones. Cuando una persona está atravesando por un dolor, está todo el tiempo encerrada en él, habla con amigos y todo el tiempo habla de eso, con sus familiares y todo el tiempo habla de la situación. Entonces, cuando estamos en ese proceso del perdón, nos ayuda precisamente a eso, a que nuestra energía ya se concentre en otras cosas, a que le demos sentido a la vida por otro lado, por otro camino. El perdón no solo se ofrece desde la posición, no se ofrece desde la posición de la debilidad, sino de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está vulnerable y habla de que yo perdoné, a veces ese perdón no es sincero, simplemente se hace porque se siente débil, porque se siente en una posición en desventaja con el otro. Entonces yo perdono para que no vengan otras consecuencias. Pero el perdón genuino viene desde la fuerza, cuando la persona ya empieza a tomar el control sobre sus propias emociones y sentimientos. El perdón, este camino de perdonar, es realmente muy difícil, porque toca trabajar sobre ese dolor emocional. Entonces no es fácil, vuelvo y reitero, cuando encontramos a una persona en su momento de dolor, pretender que pase la página rápido, pero es que ya llevas dos meses, tres meses en lo mismo, ¿y cuánto tiempo vas a llorar? Pues es que es su dolor, es su emoción, y es un proceso que a cada quien nos tomará un tiempo, aunque sí es necesario poner como una fecha, un límite, y no estar tanto tiempo en esa búsqueda también de sentirse bien consigo mismo. Bueno, Andrés, entonces, ¿qué preguntas puedes tener tú acerca de este tema del perdón? Bueno, entonces, decías ahorita que es una decisión de la voluntad, si perdonar o no perdonar, ¿cierto? ¿qué recomiendas entonces? Perdonamos, no perdonar, definitivamente. Sí, cuando hablamos de que el perdón es un derecho, entonces yo como es un derecho, decido sí o no, perdonar, pero hablando de nuestra condición humana, perdonar es lo mejor que puede pasar, más para el que recibe el perdón, que para el que lo da, perdón, al contrario, es más para el que lo da, que para el que lo recibe, porque entrega ese malestar, entrega el malestar con el que ha cargado y empieza a tomar el control sobre su propia vida y sus emociones. Bueno, tengo entendido también que el tema de perdonar ayuda incluso a la salud física, yo no sé, algunas investigaciones también hablan de enfermedades que vienen de enfermedades digestivas, enfermedades de pronto de las articulaciones también, que se derivan de la falta de perdón. Sí, Andrés, definitivamente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos llevan a una cantidad de cosas que el cuerpo, en algún momento, tiene que reflejar, y cuando cargamos, entre más silencioso sea el dolor, más estamos cargando a nuestro cuerpo de ese mismo dolor, y de alguna manera, se somatizan estas cosas, con diferentes malestares, incluso con la falta de sueño, la falta del apetito, que son fundamentales para nuestra salud física, lo que tú decías, problemas gástricos, a nivel de cuerpo, que me duele la espalda, que ya quede así, que no me puedo mover, que no me puedo sentar, se presenta mucho, y bueno, dolores de cabeza, movidos por ese estrés, que se genera alrededor de un resentimiento. Bueno, tengo una pregunta, en el caso de alguna persona, que haya recibido un maltrato, fue tal la agresión, que le truncó su vida, se podría decir que para siempre, o sea, para una persona de estas, se preguntara, ¿para qué perdono, si ya no voy a volver a ser la misma persona? Perdona, para sentirse bien consigo mismo, de hecho, cada situación, y cada experiencia que tenemos, nos cambian, nos cambian, o nos hacen crecer, o nos hacen ver la vida, de un modo diferente, son un aprendizaje, entonces, sí, cambió la vida, drásticamente, pero, el hecho de seguir ahí, en la ofensa, y en el dolor, pues la va a seguir cambiando más, para mal, que para el bien. Sí, tienes toda la razón, bueno, en el tema de matrimonios, en el tema de parejas, a nosotros, desde la pasora familiar, nos toca ver muchos casos, en el que la persona ofendida, bueno, yo voy a perdonar, pero bueno, ¿cómo perdono yo, a una persona, quien no me pide perdón, cierto? ¿cómo, cómo llegar a manejar ese punto, Liliana? Ese punto es bien, bien neurálgico, porque, lo que te decía ahora, el vínculo es grande, el vínculo es grande, hablemos de una situación, en la que la pareja, sigue junta, pero sigue ese dolor, por la herida que causó, bueno, definitivamente, lo que les hablaba, hace un momento, perdonar en silencio, yo puedo perdonar en silencio, porque me estoy haciendo, un bien, y de alguna manera, cuando nosotros cambiamos, lo que hay a nuestro alrededor, influimos en lo que hay a nuestro alrededor, es muy diferente, un esposo, que llegue a la casa, malhumorado, mal geniado, resentido por algún problema, con su esposa, al que llega ya tranquilo, relajado, que está en ese proceso, de perdonar, o que ya perdonó, entonces, trata a su familia, de un modo diferente, eso, eso, influye bastante, y eso hace que la persona, aunque no haya pedido el perdón, se siente perdonada, y también modifique su conducta. Claro que sí, bueno Liliana, creo que una pregunta, también interesante, aquí podría ser, podría ser es, ¿cuándo perdonar? ¿cierto? o cómo, y cómo perdonar? Bueno, ¿cuándo perdonar? ay, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor, en términos de tiempo, porque vamos a dejar de rumiar, vamos a descansar nuestra mente, vamos a tener mejores sentimientos, mejores emociones, y vamos a tener más paz, más pronto, pero, eso va a depender, del vínculo que se tenga con esa persona, va a depender, de qué tan grave fue la ofensa, va a depender, de si la otra persona, hace actos de reparación, muchas cosas, van a depender, de cuándo, pero, cuanto antes nos pongamos, en la tarea de perdonar, pues mucho mejor, va a ser mucho mejor, para nuestra sanación, ¿cómo? ¿cómo es que perdonamos? ese es el punto, como complicado, en el que no, no siempre nos enseñan, ¿cómo es que yo perdono? sí, yo quiero perdonar, yo no me quiero sentir más así, pero ¿qué hago? dentro de la psicología, nos han ofrecido muchas, alternativas y estrategias, para perdonar, lo primero, es aceptar que hay una ofensa, sentirnos heridos, y asumir esas emociones de dolor, lo que yo te decía ahora, estamos en todo nuestro derecho, de tener ese malestar, y de no negar, que hay un dolor, y que hubo una ofensa, porque la negación, nos lleva a otros problemas más graves, entonces eso es lo primero, acepto de que hay una ofensa, que hay un dolor, y que esto es lo que yo siento, reconocer que también nosotros, en algún momento, hemos necesitado ser perdonados, ofensas mínimas, ofensas poco relevantes, pero que de alguna manera, pudimos haber ofendido a alguien, con nuestras acciones, entonces cuando nos ponemos, en esa posición, de que también, podemos causar daño, eso es un pasito, para ese camino al perdón, reconocer las debilidades, del otro, ver a esa persona, que me hizo daño, que me ofendió física, psicológica, emocionalmente, verlo en su condición, puramente humana, que también tiene debilidades, que viene con una carga emocional, que viene con unas heridas, en su propio desarrollo, eso ayuda bastante, a verlo como, una persona también vulnerable, y de hecho, cuando vemos, tanta soberbia, a veces la ofensa, viene desde la soberbia, son personas, muy heridas, muy, muy heridas, que, han puesto, como esa barrera, o ese escudo, de la ofensa, del otro, precisamente, para no seguir, siendo las víctimas, entonces, cuando encontramos, y pensamos, en el otro, como la persona vulnerable, que es, nos ayuda mucho, a perdonarlos, si bien, estamos en ese proceso, de yo mirarte, Andrés, como que, es que eres un hombre, también, que tienes errores, que te puedes equivocar, que traes tus propias heridas, eso no quiere decir, entonces, que yo todo, te lo vaya a justificar, o que yo, vaya a sentirme culpable, por ese, por ese, mal comportamiento tuyo, que me hizo daño, entonces, son dos cosas, muy diferentes, entonces, en ese camino de perdonar, no tengo por qué sentirme culpable, ni tengo por qué justificar todo, pero sí, sigo viendo al otro, como una persona, con debilidades, con fallas, y con sus propias heridas, me hago entender, sí, claro que sí, me parece, muy especial, el tema que estás tocando, porque, hay una frase, que he escuchado, muchas veces, colocarse en los zapatos, del otro, entonces, cuando hablabas, ahorita, acerca de, de aquella persona, que es tan fuerte, y que maltrata, estás tocando, algo muy especial, y es que, la realidad de la persona, no fue fácil, en la vida, o no es fácil, yo por ahí, escuché el caso, de una mujer, que su papá, la, bueno, va bien, les cuento, como fue la historia cortica, ella, una mujer maltratadora, de sus hijos, muy, agresiva, y mal generada, después de un, un proceso, pues interior, de sanación interior, entendió que, conoció, que la vida de su papá, no había sido una vida, fácil, que a su papá, lo golpeaban, peor que a ella, lo maltrataban, peor que a ella, y que antes a ella, le fue muy bien, y después de ese momento, ella cambió, con sus hijos, sí, y cambió con sus hijos, de una manera tan especial, y claro, entendió, el origen, de la agresividad, de, en este caso, de su propio papá, exacto, sí, eso es bien importante, conocer la historia, de nuestra familia, es importantísimo, para sanar, para entender, para comprender, y para cambiar, todas esas conductas, que, que no se tienen, por qué seguir repitiendo, bueno Andrés, entonces, eh, otro elemento, que ayuda mucho, para nosotros, perdonar, y sanar, dentro de ese proceso, es escribir, escribir, todo eso, que se siente, todo eso, que se piensa, todo eso, que hace daño, a veces, eh, buscamos personas, que si bien, nos escuchan, y nos comprenden, no se les alcanza, a decir todo, y no es bueno, como, como llenarlos, de tanta información, cuando escribimos, tenemos la posibilidad, de descargar ahí, todas estas cosas, y, y de, de disminuir, la rumiación, despejamos la mente, liberamos espacio, y energía, para ocuparnos, de otras cosas, y es muy, muy sanador, también podemos, escribirle, a esa persona, que nos ofendió, hacer una carta, donde exponemos, todo lo que pensamos, frente a los hechos, como me siento, que pienso, que me gustaría, eh, lo bueno de escribir, y de no ir a hablar, es que estoy evitando, una mala respuesta, o una nueva agresión, entonces, yo escribo, como si estuviera, con esa persona, cuando realmente, no lo estoy, pero con toda la confianza, de hacerlo, eso ayuda demasiado, no manden esas cartas, eso se guarda, descargamos ahí todo, y eso se guarda, eh, otra estrategia, es buscar, eh, cómo manejar el estrés, realizar actividades, para eliminar, esta rumiación, eh, hacer diferentes actividades, que, que a cada uno, le ayuden, para liberar el estrés, para relajarse, eh, en nuestro caso, católicos, practicantes, es la oración, la oración, Andrés, nos ayuda demasiado, a encontrar esa paz interior, a tener discernimiento, a poner todo, en las manos, de nuestro Dios, que es el realmente, el que, el que sabe el curso, de nuestras vidas, eh, inicialmente, en la ofensa, hay deseos de venganza, pero eso no nos corresponde, a nosotros, definitivamente, no nos corresponde, y ese es otro puntico acá, entregar todo, soltar, o sea, no me corresponde a mí, ir a cobrar venganza, no me corresponde, a mí cargar con este odio, con este dolor, con ese resentimiento, y empezar a trabajar, en nuestros pensamientos, vienen esos pensamientos, todo el tiempo negativos, bueno, yo tengo que buscar, otros pensamientos, que me animan, que me motivan, que me ayudan, a estar bien, a estar tranquilo, entonces, hay que trabajar, en esas áreas, en lo que pensamos, en lo que sentimos, y en lo que hacemos, en la medida, en la que, hagamos cambios, así sean pequeñitos, en esas áreas, nos vamos a sentir mejor, y vamos a ir por ese camino, de perdonar, soltar, entregar, la venganza, no nos corresponde, el resentimiento, y el odio, tampoco es bueno, y orar, orar mucho, orar por nosotros, orar por la persona, que nos ha ofendido, y buscar también, nuestro propio perdón, porque como se les decía, hace un rato, también, en algún momento, hemos ofendido a alguien, y muchas veces, sin darnos cuenta, pues si, mira que es lo que Jesús, nos dice, perdona, hasta 70 veces 7, lo que quiere decir, siempre, bueno, acá hay un punto, exacto, bueno, Liliana, en caso que la persona, que nos ofendió, haya fallecido, entonces, ¿debo perdonar también? que para que descanse, sí, claro, claro, porque es que, encontramos muchas personas, que siguen cargando, con el dolor de la ofensa, de un muerto, el muerto, ya no está acá, ya no, ya no siente, lo que nosotros, estamos sintiendo, no va a venir a pedirnos, el perdón, que nosotros esperamos, entonces, sí, totalmente, ahí podemos aplicar, el perdón silencioso, perdón silencioso, de haberlo, sí, de haberlo entendido, de haber comprendido, esa condición humana, que fue, que falló, que a lo mejor, traía también, su propia historia, y sus propias heridas, y de entenderlo, en esa condición humana, que tuvo, pero que ahora, ya no está, es muy importante, es muy importante, ese perdón, Andrés, porque, sobre todo, en la familia, hay hermanos, que siguen sintiendo, resentimiento, por el hermano, que ya no está, por el que ya se murió, y después, quien está sufriendo, el que está acá, en la tierra, el que está vivo, es el que sigue, con todo ese malestar, pues, el padre Cristian, Echeverry, también de acá, del canal de, la arqueócesis, que el, el resentimiento, es un veneno, que yo me tomo, para que se muera el otro, entonces, definitivamente, está muy buena, esa comparación, por bienestar propio, debo perdonar, bueno, Liliana, ¿cómo sabemos, que ya perdonamos, cómo sé yo, que ya he perdonado, que ya estoy, limpio, libre? ¿Cómo lo sabemos? Recordemos, que no es olvidándolo, no es olvidándolo, es cuando ya no sentimos, el malestar, que tenemos, el deseo de venganza, la rabia, por esa persona, el dolor, la ira, ahí ya perdonamos, cuando podemos, hasta encontrarnos, con esa persona, y sentirnos bien, vuelvo y digo, no en todas, las situaciones, de perdón, se va a recomponer, la relación, pero entonces, yo ya me siento bien, en lo que pienso, en lo que siento, y en lo que hago, frente a esa persona, o sea, ya me la pueden nombrar, y yo sentirme en paz, ahí sé que ya la perdoné, exacto, también se puede decir, que hay una frase, que he escuchado, y me lo confirmas, en este momento, es como recordar, volver, ¿cierto? sin dolor, sin dolor, sin dolor, bueno, ¿cómo hacemos, para evitar, volver a ser heridos? pues es muy difícil, porque, porque ahí dependemos, de la voluntad, del otro, de las acciones, de las otras personas, pero sí, cuando, sí o sí, necesitamos, seguir en nuestro vínculo, porque ya te dije, hay vínculos, que no son tan, tan grandes, ni tan fuertes, entonces, puedo ofrecer, un perdón silencioso, y ya, para de contar, pero si yo sigo, con esa persona, en el vínculo, y temo, que me vuelva a ser, se presenta mucho, en la relación, de pareja, entonces, no se logra, la confianza, total nuevamente, entonces, siempre se está en alerta, casi que en persecución, de que, va a venir, y entonces, me va a decir, o me va a hacer, o me va a insultar, o me va a golpear, o me va a maltratar, es muy importante, allí, que la persona, a la que se le dio, el perdón, tenga todos estos actos, de reparación, y de cambio, muy, muy importante, si no hay, un asomo mínimo, de cambio, pues, se va a tener, siempre ese temor, y se va a estar, siempre a la espera, de que, nos vuelvan a heriria, y hacer daño, entonces, ahí, necesitamos, observar, cambios, en la otra persona, maravilloso, y ese tema, es un tema, definitivamente, de los temas, más, importantes, y coyunturales, en la vida, de las personas, yo creo que ese tema, lo que vimos hoy, es prácticamente, como la punta, de un gran iceberg, yo creo que, es un tema, que debemos trabajar, un tema interior, el mismo Jesús, en la palabra, lo tocó, en la cantidad de veces, Liliana, yo creo que, sería muy bueno, nos aceptaras, más bien, una invitación, más adelante, para tener otro, otro tema, o complementar, porque realmente, es, vemos aquí, que es como la punta, del iceberg, hay una profundidad, grandísima, en todo este tema, y sobre todo, para poder vivir, de una manera, tranquila, lo que Dios, nos está invitando, nuestra vida, es a vivir, en paz, en paz, entonces, que más en este momento, que el ejercicio, y el perdón, compartan este programa, con las personas, que puedan, que deseen, obviamente, es importante, volver, a, a, bobinar el video, y, y, tocar unos puntos, que sean interesantes, Liliana, muy agradecidos, por tu presencia, aquí con nosotros, en Hablemos de Familia, Andrés, no, muy, muy satisfecha, también, de compartir con ustedes, este tema, y como tú lo dices, otros temas, que sean también, de interés, para todas las familias, acá estaré, como muy presta, y muy dispuesta, a acompañarlos, también, si tienen preguntas, sobre el tema, no sé si ustedes, tengan un espacio, dentro de las, de las páginas, y las redes, para que, las personas, que queden con inquietudes, o dudas, la hagan, pues bueno, también las resolvemos, muchísimas gracias, muy gustosa de estar acá, con la alegría, y el gusto es para nosotros, Liliana, miren, referente a las preguntas, si hay inquietudes, dudas, pueden escribir las preguntas, en, en los comentarios del video, allá lo vamos a estar leyendo, muy juiciositos, y, estaremos, invitando a Liliana, para que nos, ayude con esas respuestas, claro que sí, Liliana, muchísimas bendiciones, a mí, que alegría, tu presencia, aquí en ese espacio, y seguro que no va a ser, la última vez, aquí, como decíamos ahorita, esta es la punta del iceberg, hay mucho, para, para tocar, Dios le bendiga, hasta una próxima oportunidad, Amén. 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 Gracias por ver el video.